Congreso de Adolescentes, 2017, imparables Juan Velard, y Tiel Arroyo, Sergio Velar, Cris Méndez Bien, Seth Marcos, retintidos Menos del mundo y más de tu presente 22 y 23 de septiembre, Orfeo Superdobos Así como dice tu palabra, señor Cita con la vida, punto com, punto ar Instagram, Facebook, Congreso de Adolescentes Twitter, arroba Congreso Adolescentes